Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí Rudy Rodríguez en un nuevo episodio de mi canal YouTube. Y ustedes saben que a veces uno puede hablar de cremas, de cómo cuidarse, de cómo evitar esto, lo otro, todo lo que tiene que ver con el físico, pero definitivamente una de las herramientas que yo más he agradecido en la vida es utilizar el sentido común o por lo menos tratar de recordar que el sentido común no es como dieron por ahí que el sentido común es el menos de los sentidos, no, hay que tener sentido común para uno tomar decisiones mucho más acertadas en la vida. Y hay uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando, desde los albores de la vida estamos confrontando este problema y se trata, respeta las creencias religiosas de los demás. Pero antes de adentrarnos en este tema que es bastante polémico y no quiero meterme de lleno, pero sí quiero poner un punto de vista, mi punto de vista por supuesto. Pero primero activen las notificaciones, suscríbanse a mi canal YouTube y pónganme sus comentarios. Y ya comenzamos con un poquito del camino a la felicidad. Hay uno de los preceptos que se llama respeta las creencias religiosas de los demás. ¿Y por qué es tan importante? Porque por no respetar las creencias religiosas de los otros hay conflictos que son interminables, que la intolerancia religiosa. Está bien que cada persona elija en lo que quiere creer, que elija lo que es verdad para esa persona, pero ni yo ni nadie tiene derecho a quitarle en lo que las otras personas puedan creer. Las religiones existen para elevar el espíritu del hombre, las religiones existen para unir a las familias, Las religiones existen para calmar el alma de las personas que están sufriendo. Las religiones son muy importantes. La fe en Dios es muy importante. Pero a lo largo de la historia han habido tantos conflictos. Bueno, actualmente lo vemos. Tantos conflictos por una intolerancia religiosa. Ningún grupo quiere acabar con otro grupo. Ninguna religión quiere acabar con otra religión. Eso es un invento del hombre para justificar sus propios crímenes. Esta es mi opinión personal. Así que me hago responsable de lo que digo y de lo que hago. Pero de verdad, imagínense por un momento, si uno tolerara y respetara las creencias religiosas de los demás. Yo les puedo decir por experiencia propia, he tenido la oportunidad, la fortuna, la dicha, de compartir con diferentes líderes religiosos. Tanto mormones, como católicos, como cristianos, anglicanos, rabinos. Y todos están de acuerdo de que de verdad nos tenemos que unir, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que fortalecernos cada día más, para que la fe no se destruya, para que nuestras familias no se desintegren, para que nuestra fe lo que haga es fortalecernos. Que mientras más fuertes seamos, más podemos confrontar cualquier problema que la vida nos presente. Pero si no hay fe, si no hay voluntad, si no hay creencia, entonces, ¿a dónde vamos a parar? A veces yo digo, ¿la maldad hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde quiere destruir esos valores que nos inculcaron nuestra familia? Esos valores que desde pequeño en el colegio nos inculcaba. ¿Dónde está? La religión es muy importante, pero no es una sola. Hay varias religiones en la vida. Hay muchas religiones. Hay muchas creencias religiosas. Y uno tiene que respetar. Que esté o no esté de acuerdo es otra cosa. Pero respetarla nos da grandeza. Respetarla nos da inteligencia. Respetarla. Las religiones, las creencias religiosas en los demás, aunque ustedes no lo crean, dan paz en el alma. Mientras más paz uno tenga en el alma, pues mejores acciones uno tendrá en la vida. Menos odio. La vida y el corazón no se puede llenar de odios, de rencores, de incomprensiones. Porque si no, pues no la logramos. Pero esto es un trabajo de hormiguita. Es un trabajo de cada uno de nosotros. Tolerancia religiosa no quiere decir que uno no pueda expresar su fe. Uno tiene que tener fe. La fe te da fortaleza. La fe te ayuda a seguir adelante. La fe te ayuda a pasar a través de todos los problemas que uno pueda tener en la vida. Pero no se puede convertir en un campo de batalla. No se puede. Uno no puede atacar la fe. Uno tiene que respetarla. Y en la medida que uno respete las creencias religiosas de los demás, en esa medida uno podrá alcanzar la felicidad. Este es mi humilde opinión. Estoy totalmente de acuerdo con el camino a la felicidad. De verdad, es el precepto número 18. Respeta las creencias religiosas de los demás. Y si las respetamos, estamos alcanzando realmente la felicidad. Les mando un gran abrazo. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Lo que pasa es que últimamente todos los acontecimientos siempre conllevan a algo. El por qué la fe, la religión. Nosotros, cada uno de nosotros, somos más. La bondad de los seres humanos está en cada uno de nosotros. Y la bondad también se expresa a través de las creencias religiosas. No permitamos que el odio nos quite la fe. Un beso grande y se les quiere un montón. Gracias. 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 Gracias.